Saludos a los fans de Italia, España, Nueva York Puta madre Que buena No sé, tu huevada No te digas, no te digas No te digas No te digas No te digas Fuiste en mi Durante tanto tiempo Sin el bajo No me pareciste Ese amor No te digas 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 Hola Desde el libro Porque estás querido Y no lloro Porque además No lloro Porque tú vienes Ando 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 Y Caramante Y Que Inferno No Te digas No ya no eres ya no eres finalmente ya no no se ha ido no se ha ido no se ha ido me pedí no se vive ya no eres marquete marquete una bolita una bolita un saludo una bolita una bolita un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!